Bueno, muy buenos días a todos, buenas tardes también a todos. Muchísimas gracias por estar una vez más en este espacio de charlas de la Fundación Eberis. Espero que todos estén bien, también vuestras familias en estos momentos tan complicados que estamos viviendo. Muchas gracias a todos los que nos acompañan, gente de diferentes partes de España y además del mundo. La virtualidad es verdad que nos impide estar presentes, pero también nos permite estar conectados a través del ordenador y por lo menos tener la oportunidad de escuchar charlas tan interesantes como la que vamos a ver ahora. Hoy hablaremos de talento. Talento porque muchas veces nos hemos preguntado el talento nace o se hace. Algunos dicen que nace, otros que se hace o simplemente otros dicen se hace y también se nace. Pero bueno, en este mundo en donde cada día cobra mayor importancia la innovación, el reinventarnos y tener la capacidad de adaptarnos a las circunstancias, también es importante saber qué podemos hacer desde edades tempranas. Es fundamental. Y cómo fomentar este interés por la tecnología porque se hace más necesario que nunca. Las carreras de hoy, lamentablemente, ya no serán las del mañana. Sabemos que eso sí la tecnología cobra cada día más importancia y esas carreras tienen que estar alineadas con lo que nos va requeriendo el mercado. Para ello, hoy nos acompaña Nora, Nora Curtin, que está por ahí también conectada. Buenos días, Nora. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nora. Ella es fundadora y CEO de Zapos y Princesas. Es una revista líder en ocasión con impacto social. Ella es emprendedora y mentora también de nuestro programa de mentoría para chicas y adolescentes, PULSAR, un programa que tiene la Fundación Ebrida desde hace seis años. Nora, muchísimas gracias. Bienvenida por estar con nosotros. Y bueno, a ver, voy a cambiar aquí de página. Y la idea es que será esto un diálogo entre preguntas que vamos haciendo sobre todo para ir descubriendo si el talento se hace o nace o ambas o una o la otra. Entonces, Nora, quería preguntarte lo siguiente, ¿no? Como dice aquí el slide. ¿Cuáles son los perfiles más demandados en esta situación tan cambiante? ¿Cuáles son esas profesiones del futuro? ¿Sabemos algo o qué necesitamos? Bueno, Carla, yo aquí lo que diría y también a todos los padres y madres que nos estáis viendo es que estamos en un mundo sumamente cambiante. Hemos visto con la llegada del COVID que se nos han cambiado las prioridades. Pero sí es cierto, según los últimos estudios que se han hecho, que cada vez más tenemos un aumento, en este caso es más de un 20%, de demanda en empleos relacionados con STEM. STEM es Science, Technology, Engineering and Math. Ciencias, Tecnologías, Ingeniería y Matemáticas. Algo que seguro que desde tu empresa se conoce mucho. Pero muchas veces desde casa o desde el colegio o desde otros entornos no lo tenemos tan claro y no sabemos muy bien cómo ayudar a nuestros hijos a que lleguen a eso. Tal es así que en las matriculaciones en España de universitarios en titulaciones STEM, no es que no haya crecido, ha bajado en un 66% con respecto a años anteriores. Con lo cual la situación realmente es bastante preocupante y las empresas, ¿qué es lo que están demandando? Según los datos también del mismo estudio de McKinsey y Global Institute de este año, analizando los distintos países de Europa, lo que más se va a demandar son, de nuevo, profesiones relacionadas con STEM. Vemos que el crecimiento neto está por encima de 4 millones en toda Europa de perfiles relacionados con ese tipo de áreas. ¿Qué quiere decir esto? A ver, yo aquí opino un poco como Stephen Hawking. No quiere decir que todo el mundo tenga que ser ingeniero, no quiere decir que todos tengamos que ponernos a programar, pero que no seamos analfabetos tecnológicos. Entonces, si nosotros vemos este gráfico, vemos que hay mucho técnico y mucha demanda de perfiles de alto rango que tengan conocimientos STEM. Y las reducciones que se van dando son profesiones menos técnicas o menos avanzadas. Si vemos en profesiones STEM, solamente en la Unión Europea, según un estudio de 2018, se van a necesitar, se van a quedar sin cubrir más de medio millón de puestos. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tenemos que intentar enfocarnos en un área, sería en áreas muy técnicas, áreas relacionadas con STEM, porque eso es lo que se está demandando. Oye, realmente son datos preocupantes porque en esta situación también de COVID y situación de desempleo tremendamente dramático, a veces es incoherente que toda esta necesidad de puestos de trabajo en temas STEM nos está encubriendo y hablamos de medio millón de puestos de trabajo. Nora, y hablando a mente de esto, independientemente de la situación actual, ¿cuáles son las habilidades que más piden las empresas? Bueno, en este estudio también lo que se hizo fue buscar qué perfil o qué tipo de habilidades o qué recursos deberían tener las incorporaciones, los perfiles que buscaban las empresas. Este estudio se ha hecho cara a los próximos 10 años. O sea, que aquí estamos hablando de competencias, hasta el 20-30. Y básicamente se dividen en tres áreas. Por un lado, buscan un perfil muy flexible. ¿Por qué? Porque como hemos visto, tenemos que estar muy adaptados al cambio. Entonces, profesiones que no solamente sean especializadas en un área, sino que tengan muchas habilidades para incorporar. Habilidades que luego veremos más adelante. Y que sobre todo estén muy abiertos a seguirse formando, a seguir aprendiendo. Porque estamos en un entorno muy cambiante. Entonces, lo que vale hoy, mañana no vale. Cuando se comparaban datos pre-COVID y post-COVID, los perfiles cambiaban. Y eso también se nota en el tercer punto que hablamos aquí de habilidades socioemocionales. Esto ha tenido un incremento muy alto porque lo que nos hemos dado cuenta que puedes tener conocimientos técnicos, pero si te falta la parte socioemocional, no eres una persona completa para las funciones en las que te tienes que desarrollar. Y por supuesto, mucho enfoque en las capacidades tecnológicas. Pero sobre todo lo que se busca, ya entrando más en otro tipo de habilidades, es que seas una persona, tú dirías, insustituible o estratégico. Lo que se dice, bueno, o eres, si eres barato, eres reemplazable, eres sustituible. Lo que se busca es un perfil muy complejo porque estamos hablando de alguien que sea polivalente, que pueda enfocarse en resultados, que además sea proactivo, se adapte al cambio. Estamos hablando de una persona que tiene esa vertiente polifacética, ¿no? Y de nuevo, técnico y para perfiles más cualificados dentro de la organización, que además del inglés, que es un básico, que se hable en otros idiomas. Y digo lo del básico porque esto pasaría un poco, va a pasar, ¿no? Con los conocimientos STEM. Va a pasar a ser, los conocimientos STEM van a pasar a ser un básico, como el inglés. Se asume que ya tienes que saberlo. Y otra pregunta es, ¿hasta qué punto los padres debemos ayudar a los niños a encontrar su profesión? ¿Cuál es el rol que tenemos que jugar ahí? Frente a esta necesidad de mercado. Bueno, yo creo que aquí viene el gran debate, ¿no? Por un lado tenemos a las personas que opinan, bueno, tiene que estudiar lo que quiera, tiene que descubrirlo él solo, debería ser algo que surgiera de sí mismo. Y estamos hablando de extremos, ¿vale? Voy a hablar de los dos extremos. Y este tipo de actitud lo que se lleva muchas veces es que al final al niño se lo deja solo tomando una decisión o encaminando su vida hacia una decisión sin tener las herramientas para poder acertar con ella. Entonces nos encontramos con niños preadolescentes que se les puede dar bien muchas áreas, pero no saben realmente hacia dónde encajarlo. Y por otro lado, tenemos a los padres que tienes que estudiar esto porque eso es lo que va a funcionar o porque yo soy médico y tú tienes que ser médico o la ingeniería es por donde tienes que ir. Y pese a que el niño o la niña no se sienta cómodo con esa área. Entonces, lo que yo creo, Carla, que aquí lo importante es una carrera de fondo, ¿vale? Los que tienen niños pequeños que nos están oyendo lo tienen más fácil porque realmente esto es algo que se puede ir desde muy pequeño trabajando con ellos. La idea de aquí es mucha escucha, mucha escucha, mucha observación, estar muy abiertos hacia ellos para poder orientar sin imponer, ¿no? Digo que es un proceso largo y continuo, ¿por qué? Porque nuestro trabajo es ir intentando descubrir qué les puede gustar, en qué se interesan más, qué les puede despertar esa chispa, ¿no? De curiosidad, de quiero saber más, me quiero implicar, en qué se pasan horas y horas y horas sin que se los oiga porque están tan concentrados haciéndolo y desarrollando esas capacidades que tienen innatas que nos damos cuenta, ¿no? Entonces yo creo que es mucha observación, mucho diálogo y también paciencia porque puede ser que en una época de su vida quieran una cosa y luego quieran otra pero sobre todo lo que yo me enfocaría es en potenciar, ¿no? Lo que se llama la metodología STEM y aquí agrego la A porque es algo que se está discutiendo mucho, ¿no? Porque no solamente es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas sino también arte. La A, esta es de arte, ¿por qué? Porque esta metodología en lo que se basa es en que los niños desarrollen su imaginación y creatividad. Podemos ser estupendos haciendo, tirando código, pero si luego no tenemos la imaginación para desarrollar algo nuevo, no tenemos la flexibilidad para mirar un problema desde otro punto y así poder resolverlo, resulta muy difícil poder progresar, ¿no? Está claro y aparte también en un momento tan complicado, ¿no? Donde, y lo hemos visto muchas veces, ¿no? En el programa de mentoría para chicas, el tema de la adolescencia. Es un momento de donde ellos también tienen que encontrar su lugar en el mundo y cuando además tienen que saber que ese lugar en el mundo también va con la tecnología implícita prácticamente ya. Entonces, ¿cómo podemos fomentar este interés de nuestros niños por aprender y animarse a buscar nuevos retos? Esa imaginación, ese volver a replantearse o volver a situarse en momentos de incertidumbre que creo van a ser cada día más importantes. Totalmente, cada día van a ser importantes, por eso es fundamental que los padres seamos conscientes de la importancia que tiene lo que compartimos con nuestros hijos, ¿vale? Y bueno, esa es la razón de ser de Sapos y Princesas, que es mi empresa, Carla, que tú la conoces muy bien, ¿no? Lo que intentamos es acompañar a los padres en ese crecimiento, en ese crecimiento, ese acompañamiento que tenemos que ejercer como padres a lo largo de la vida de nuestros hijos desde que nacen hasta que ya tienen sus alas lo suficientemente fuertes como para volar por sí mismos, ¿no? Yo creo que ese debería ser el objetivo de todo padre, el darle las herramientas a los hijos para que ellos mismos puedan convertirse en personas de bien y en personas autónomas y en personas seguras de sí mismas y decididas a luchar para salir adelante. Por eso creo que esto es clave, ¿no? ¿Qué ven nuestros hijos de nosotros? ¿Ven que nos estamos quejando todo el día por el trabajo que tenemos? ¿O ven que somos positivos? ¿Nos ven luchadores o nos ven derrotistas? ¿Ven que estamos dispuestos a modificar nuestras formas de hacer las cosas, a escucharlos? ¿Cómo nos paramos frente al mundo es lo que ellos van a absorber? Y además podemos compartir con ellos desde muy pequeños con experiencias que pueden parecer solamente lúdicas pero en realidad los están ayudando a formarse internamente, ¿no? Desde cuando les regalamos juguetes, ¿no? Aquí, bueno, como tú has mencionado, yo formo parte de este estupendo programa que tenéis en la Fundación Everest en Pulsar y es verdad que sin darnos cuenta muchas veces hacemos una diferencia entre niño y niña cuando educamos, ¿no? Entonces, desde muy pequeños debemos ser conscientes del tipo de juguetes y juegos que estamos dando a nuestros hijos para que ambos puedan estar incentivados de la misma forma, ¿no? Los legos, los bloques, todos los juguetes de construcción hacen que desarrollen esa capacidad no solamente de resolución de problemas sino también espacial, que es tan importante para lo que son las carreras STEM o el área STEM, el desarrollo STEM. Esa estimulación temprana hace que puedan tener más seguridad en sí mismos, ¿no? O incluso, bueno, oye, fuera de casa, museos de ciencias. Nosotros, pues con mis hijos, cada vez que hemos viajado a cualquier ciudad en España o en el mundo, hemos ido al museo de ciencias. Ellos ya sabían que viajáramos donde viajáramos, un museo no había. Y si no había de ciencias, había otro museo. ¿Por qué? Porque les permite a ellos ver el mundo desde otra perspectiva, ¿no? No es tan difícil acercarse a un museo y sobre todo los de ciencias que son tan divertidos y son tan prácticos y pueden empezar a entender unas leyes de física o cómo funciona el cuerpo humano o la lógica que hay detrás de una evolución o una especie, ¿no? No sé, los experimentos científicos que podemos hacer en casa. Bueno, nosotros, es una sección que cada vez nos funciona mejor en nuestra web porque tenemos formas en que los niños pueden hacer de forma segura en casa experimentos de ciencia y a quién no le gusta eso de la ciencia. Y al fin y al cabo le estamos dando la herramienta para que busquen soluciones, para que entiendan la causa y el efecto y empiecen a incorporar conocimientos sin que ellos se den cuenta que están aprendiendo en el área STEM, ¿no? Las manualidades, manualidades hay muchísimas y de todo tipo. Nosotros tenemos, bueno, ahora las manualidades de Halloween son el must, por supuesto. Entonces, puedes desde trabajar el pensamiento creativo porque le permites que desarrolle de cero o una motricidad fina porque le das materiales para que empiece a coordinar o a seguir un proyecto. O sea, que creo que hay muchísimas áreas que son fácilmente incentivables desde el hogar y que hacen que nuestro hijo vaya encaminándose de a poco hacia esas áreas que, si no nos habíamos dado cuenta, tal vez no le hubiera interesado, ¿no? Tenemos todo tipo de libros con personajes científicos o incluso, por ejemplo, los del espacio, dinosaurios. Hay distintas áreas de la evolución del niño que está más interesado una cosa o otra. Tenemos apps para aprender matemáticas o incluso de bloques que les ayuda en resolver problemas aeroespaciales. Y también seamos conscientes que el tipo de extrascolares que les elijamos para ellos también va a ser que tenga más interés por una área o en otra. Y ahí, una vez más, Carla, como padres tenemos que ser muy flexibles y ver, oye, que a mí me encantaría que mi hija hiciera ballet, y si no es algo que le gusta porque se le da mal, o fútbol, pues que seamos flexibles en decir, bueno, mira, no era eso lo que le tocaba, pues vamos a probar con otra cosa. Nora, y también comentabas, me imagino que estas actividades también, la mayoría serán gratuitas, no necesitas tener un presupuesto elevadísimo para que los niños tengan afición o empiecen a interesarse por las ciencias o las matemáticas o la química o la física, ¿no? Mira, Carla, hoy en día con internet, que lo tenemos todos al alcance de la mano en un móvil, en el ordenador, en un iPad, en un Chrome, es tan sencillo tener todos los contenidos de altísima calidad prácticamente en cualquier idioma y de forma gratuita. Nosotros, vuelvo a decir, estamos muy enfocados en eso, tenemos una sección que luego os pasaré del área de actividades STEM donde podéis encontrar todo esto y, por supuesto, de forma gratuita. También hay aplicaciones que son de pago, hay algunas que realmente merecen la pena, no son muy caras, y tienes de matemáticas, cálculo, bueno, de lo que al niño le guste, ¿no? Física, el cuerpo humano, o sea, puedes encontrar de todo, de todo y muy fácil. Y, bueno, la mayoría de los museos son muy baratos también para ir, ¿no? Generalmente los menores de edad no pagan y hay días que son especiales, o sea, es cuestión de buscarlo y acercarse con ellos para ver cómo reaccionan. Y esto es como digo yo, ¿no? Entre lo que hace o se nace, pues estoy segura que Rafa Nadal tiene un don con el tenis, pero si no entrenase como lo hace, no sería tan bueno, ¿no? Si no entrenase como lo hace, todos los días, con esa cabeza, con esa preparación y con ese empeño y ese positivismo, no sería tan bueno, seguro. Bueno, Nora, hemos hablado de esa necesidad también de fomentar las STEM en los niños, y también llega la pregunta de qué pasas con estas soft skills, ¿no? Estas habilidades blandas que necesitan anillos también para enfrentarse al futuro. Si nos puedes contar un poquito más. Bueno, con respecto a las soft skills, yo creo que en realidad se resube en el gran concepto de inteligencia emocional, ¿no? Todo lo que es la inteligencia emocional, que al fin y al cabo es algo que muchas veces a los padres se nos escapa. ¿Por qué? Porque quiere decir que el niño es capaz de gestionar por sí mismo sus emociones, ¿vale? Bueno, uno de nuestros artículos más visitados es cómo hacer para gestionar una rabieta de un niño. O sea, te imaginarás que es algo que realmente a los padres nos preocupa mucho, porque es verdad que, por un lado, estás teniendo un niño que quieres que tenga su personalidad y sea fuerte, y por otro lado, que tenga esa contención y ese conocimiento. Entonces, creo que es muy importante hacer actividades para que el niño pueda controlar y gestionar sus emociones y nosotros no caer en estas provocaciones que muchas veces nos pueden parecer que están haciendo los niños, ¿no? Entonces, básicamente, en esta área, lo que se busca es un perfil que, que pese a tener su propia área de conocimiento y que sea capaz de ser autocrítico y analizar, que pueda trabajar en equipo, ¿vale? Más ahora que estamos trabajando todos remoto, necesitamos que esa empatía que se necesita para poder hacer que todo el mundo trabaje en la misma dirección esté muy presente. Entonces, trabajo en equipo, creatividad, como comentábamos antes, ¿no? Desde para buscar nuevas soluciones, ser flexibles, tener curiosidad. Pensamiento crítico es una de las capacidades que más están valorando porque las empresas lo que dicen es que, bueno, que realmente o cambiamos o vamos a perder usuarios nuevos, ¿no? Entonces, buscan gente que desde dentro sea crítica con cómo se hacen las cosas para ser más rápidos, para ser más flexibles, para mejorar los procesos internos y mejorar los productos que salen al mercado. Y, pues eso, ser muy conscientes de la sociedad para poder resolver los problemas que tenemos que no son pocos, ¿no? Bueno, eso también se nos pide a nosotros, a los adultos, ¿no? Esa inteligencia emocional y cada día más. Bueno, ¿y qué pasa entonces con la mujer en la ciencia? ¿Es verdad que siguen existiendo estos estereotipos? ¿Puede influirnos también a la hora de elegir esos roles o profesiones? O ya estos últimos años que se ha hecho tanto hincapié en la mujer en la ciencia en cambiar de alguna manera todo esto, ¿hemos tenido resultados, no? ¿O cómo ves esta situación actual? La verdad, Carla, que comentaba antes, los datos son bastante preocupantes. Preocupantes. Muy preocupantes. Esto es un llamamiento a todos los padres y madres que tienen hijas que, por favor, trabajen en unas áreas muy importantes, ¿vale? Porque, básicamente, según estudios de la OCDE, se han establecido tres grandes criterios que todavía siguen manteniendo o incluso profundizando esta gran brecha de género que hay en las áreas STEM. Acabamos de decir, y vamos a recapitular un poco, que este es el sector que más demanda va a haber, ¿vale? Estamos diciendo que son los puestos de más alto rango, donde más sueldos se van a pagar, que más van a necesitar las empresas, y que vemos que la mujer aquí tiene un papel residual, ¿vale? Entonces, si queremos realmente igualdad y si realmente queremos ser representativos en la fuerza laboral y ser ese 50-50, que en realidad es lo que somos en la sociedad, deberíamos trabajar para tener una mayor presencia en las áreas STEM. Tres áreas para trabajar, estereotipos sociales, ¿vale? Todavía mucha gente, mucha gente, y cuando digo gente digo, tanto padres como madres, muchas madres, siguen pensando que la mujer no tiene las capacidades para las áreas STEM. Se sigue pensando que las niñas no son buenas en matemáticas, ¿vale? Eso es algo que se asume, así como se asume que son buenas en otras áreas más de soft skills, se cree que en lo que es abstracción y matemáticas no son buenas. Esto no está basado en ningún estudio. Es un estereotipo social. Y eso también se manifiesta dentro del entorno educativo. En el colegio también sucede. O sea, que atención, porque desde la casa, desde el hogar, tenemos que hacer el doble de esfuerzo, ¿vale? Para romper con estos estereotipos, para que nuestras hijas no los tengan. Y no permitir que nuestros hijos, en mi caso yo tengo una niña y un niño, no permitir que nuestros hijos hagan comentarios que también vayan en línea de esos estereotipos. El segundo punto, que cada vez se está trabajando más desde muchísimas instituciones, y vosotros también lo hacéis muchos desde la Fundación Everis, es la ausencia de referentes, ¿vale? Como comentabas antes, la adolescencia es el momento en el que las chicas definen su futuro. Y ahí es donde empiezan a perder interés en estos campos. Pese a tener mejores notas en estas áreas que los chicos, a ser mayor porcentaje de niñas que eligen estas áreas, y lo que lleva es que no terminen apuntándose en las carreras universitarias relacionadas con STEM, ¿vale? O sea, atención en este momento crucial que es la adolescencia, porque no tienen referentes. Y esto sí lo podemos trabajar. Sí lo podemos trabajar desde el hogar, y luego os vamos a contar cómo. Pero hay muchísimas formas en las que trabajar y pueden no ser tan difíciles. Es solo cuestión de prestar atención. Al igual que prestamos atención en qué juguetes damos a nuestros hijos o qué actividades hacemos cuando estamos con ellos en nuestro tiempo de ocio, podemos intentar poner ese enfoque en los referentes. Y la estigmatización. Las niñas suelen pensar que sus capacidades son menores que la de los niños a partir de los seis años. Entonces, seamos muy conscientes de que esto es algo que está subyacente. Entonces, intentemos reforzar esa autoestima, ¿vale? La autoestima de decir que ella puede, que si se esfuerza va a poder, y que todo es cuestión de trabajo. Entonces, ahí es donde quiero ir con el tema de los role mothers o esos roles que necesitamos exponer a nuestras hijas y a nuestros hijos también, ¿no? Porque creo que es importante que ellos, que son los que van a acompañar a nuestras hijas a lo largo de todo este crecimiento, sean capaces de entender que una mujer que esté al lado suyo, que su hermana puede tener un trabajo mejor que él o pueda tener un puesto más alto que él y que busquen una mujer que pueda ser una compañera de vida que tenga tanto o más que él, ¿vale? Entonces, creo que es algo importante de incorporar en la forma en la que educamos. Entonces, hay películas, estoy segura, Hidden Figures, Figuras Ocultas, una película que todos habremos visto y hemos disfrutado muchísimo con ella, ¿no? Aquí no solamente se veía el rol femenino de las mujeres en el área de matemáticas y unas mujeres muy luchadoras, sino incluso estamos viendo otro tipo, hasta un tema de racismo también incorporado, ¿no? Que lleguemos a puntos tan intrínsecos en el ser humano que nos lleven a desvirtuar unos conocimientos o habilidades de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante seleccionar películas donde la mujer pueda tener un rol en ciencia o donde tenga un papel predominante. Por suerte, en Disney cada vez hay más personajes así. Si habéis seguido la trayectoria de los últimos, diría, cuatro o cinco años de Disney, se ha pegado un giro completo, donde ahora la protagonista sigue siendo una princesa, sigue siendo una persona de poder, pero esta vez es ella quien toma las decisiones y decide qué camino va a tomar y se apoya a la gente a su alrededor, pero no depende de ella. Yo creo que es un poco eso lo que tendríamos que hacer. De todas formas, lo que sí quiero hablar es de la realidad, ¿no? Estos son los últimos datos de aquí en España. Según el Ministerio de Educación, tenemos solamente un 35% de estudiantes mujeres en las carreras STEM, solo un 35%. Y este es el porcentaje por cada una de las áreas específicas de lo que hemos hablado. Todas, como podéis ver, muy por debajo del 50%, que es a lo que deberíamos intentar llegar. Y lo que es que esto no sube, además, ¿no? Como lo comentabas antes. No sube y sobre todo lo que vemos es que va bajando, va bajando. Respecto a nuestra generación, el porcentaje ha bajado. Hablando con la directora de la Universidad Complutense de Admisiones, decía que es impresionante la bajada que ha habido en mujeres que buscan este tipo de carreras aquí en España. O sea, que tenemos que seguir impulsando esto, sobre todo creo también en nuestra responsabilidad como sociedad y como padres y como tíos y como amigos de cara a seguir fomentando esto en niñas y sobre todo también en niños, ¿no? Porque el mundo está cambiando, ¿no? Ahora las cosas no son como hace seis meses atrás ni siete y la tecnología será ya prácticamente una obligación. Totalmente de acuerdo y yo creo que es lo que decías tú, Carla, el papel de todos desde persona activa en la sociedad poder ayudar y empujar para que esto se haga así. Así que bueno, hasta aquí es la presentación. Yo quería agradeceros a ti, Carla, personalmente y a la Fundación Everis por todo lo que estáis haciendo para poder generar este cambio y dando voz y visibilidad a personas que lo están haciendo y bueno, que cuando queráis empezamos con las preguntas porque encantada de poder ayudaros y contestar a lo que queráis. Muy bien. Bueno, también decir que la revista que tienen ahora es totalmente gratuita, que lleva muchísimos años en el mercado y la verdad que es una pasada porque también nos da esos tips para poder llevar a cabo. Nora, empiezan las preguntas, también invito al público a hacer preguntas, tenemos varias de momento. Te hago la primera. ¿Qué tres cosas deberíamos hacer desde mañana mismo, por ejemplo, que alguien ve la charla y dice bueno, 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 esto lo voy a cambiar en casa. Desde mañana mismo voy a potenciar a mis niños este gustito por la tecnología. ¿Qué nos puedes decir? Tres cositas. Bueno, primero sería importante ver la edad de los niños, ¿vale? Dependiendo de la edad que tengan tenemos que buscar alguna actividad que les parezca interesante a ellos. Una cosa que a todo niño le gusta son las apps o los videojuegos, ¿vale? Entonces, si están en edad de apps y videojuegos, podemos buscar estas apps y videojuegos que tengan ese trasfondo más educativo o técnico en el área que querramos desarrollar. Yo creo que hoy en día las matemáticas son básicas para este relacionamiento lógico. Entonces, yo empezaría con algo relacionado con matemáticas. Siempre lo importante aquí es que sea divertido. ¿Divertido para qué? Para que enganche. Otra área, pues los juegos. Hay juegos de mesa que podemos hacer en casa con ellos. Ya sabemos que cualquier padre, ¿no? Que lo que más le puede gustar a un niño es que uno esté jugando con ellos. Entonces, aquí podemos aprovechar para ese tiempo compartido, de ocio compartido con nuestros hijos, pues que sea jugando a un juego, que sea también de memoria. Existen memory cards que también ayudan al pensamiento, la estructura del pensamiento. Tenemos también juegos de mesa de roles que te ayudan a desarrollar la imaginación. O sea, hay muchos juegos de mesa. Nosotros también los recomendamos, hacemos ese trabajo por los padres para recomendarlos por área, ¿no? Dependiendo qué le gusta más a nuestro hijo. Es creativo, quiere algo de arte, pues hay un montón de juegos relacionados con esos. Libros. Los libros son, como digo yo, podemos dedicar desde muy pequeños 20 minutos por día para leer con nuestros hijos. 20 minutos todos los días. Nuestros 20 minutitos en el que no cogemos el móvil y los tenemos para ellos. Luego ellos van a crecer siendo grandes lectores. Y ahí podemos ir introduciendo historias de gente científica o historias del universo. Áreas que les interesan de la evolución humana. Todas estas áreas que se cuentan como cuentos, pero que en el fondo están contando una historia. Una historia de un personaje que, como Einstein, ¿no? ¿Quién no ha leído Einstein? Las historias de Einstein. Hasta nuestros hijos lo saben. Que era un desastre en el colegio, que lo mandaron a casa, que tenía muchísimos problemas, pero que él era muy inteligente y logró salir adelante. Le llevó esfuerzo, pero lo logró. Entonces, estas historias hacen que se vayan entendiendo que la ciencia es algo que nos rodea, que está ahí y que está al alcance de la mano de todos. Así es que está en nuestro día a día. Al final es así. Hay otras preguntas. Bueno, felicidades por la conferencia, Nora. Mi pregunta es si el sistema educativo actual en España está adaptado a las necesidades del mercado. Tremenda pregunta. Porque es a veces lo que nos preguntamos todos. Bueno, yo lo que diría es que si hablamos de necesidades de mercado en el momento COVID, yo creo que prácticamente ningún colegio está preparado. Yo creo que nadie está preparado en la sociedad, ¿no? Entonces, creo que los... Depende también del colegio, de la ciudad, del entorno al que hablemos, pero creo que los colegios y los profesores están haciendo un esfuerzo sobrehumano para intentar paliar con las limitaciones que tenemos hoy en día, limitaciones técnicas, limitaciones de recursos de todo tipo para poder hacerlo. Entonces, sacando toda esta situación, yo diría que no. Yo diría que no. Que estamos todavía muy lejos. Y esto generalmente sucede así y es lo que a mí más me inquieta de esta situación. Que hay un gap, una diferencia brutal entre lo que necesita la empresa y requieren para cumplir y cubrir los puestos y lo que la sociedad está dando. O sea, tenemos por un lado 500.000 puestos de trabajo en Europa que no se van a poder cubrir y por otro lado tenemos un montón de universitarios que están saliendo con profesiones que no son las que se piden. Entonces, creo que hay una desconexión brutal por parte del sistema educativo con las necesidades que hay en el mercado. Entonces, volvemos aquí de nuevo con el que se hace si se hace o se nace. Creo que desde todas las áreas tenemos que ayudar a enfocarnos en eso. A ver, Carla, yo siempre lo digo, me habrás oído decirlo, ¿no? Yo no dejo que mis hijos coman lo que quieran en mi casa ni les dejo que vayan vestidos con cualquier tipo de ropa. Yo los intento orientar, les digo, a ver, si vas a hacer deporte te pones esta ropa. Si vamos a ir a comer con los abuelos te pones esta otra ropa. Ese es el tipo de orientación que tenemos que hacer. No necesariamente es imponer, sino intentar ir encauzando y que ellos se den cuenta por ellos mismos por qué hay ciertas áreas que tienen que son importantes, ¿vale? Porque no te vas a visitar a los abuelos así, porque hay un montón de otras consecuencias, igual que no le dejo que coman lo que quieran o probablemente les intento ayudar en las elecciones de lo que tienen que estudiar. ¿Por qué? Porque veo que muchas veces los colegios no son capaces de ayudarles o incluso los propios profesores no tienen la información como para ayudar y nosotros tampoco, entonces trabajarla conjuntamente con los niños yo creo que es la mejor forma de hacerlo, sí. Es lo que decía Milton Chen, que al final es la sociedad que educa, no solamente dejar toda responsabilidad a los centros educativos, sino que también es la sociedad que tiene que educar y orientar a los niños. Sí. Bueno, seguimos con preguntas con los cursos y conocimientos que hay en internet ¿es necesaria una carrera universitaria? Si se busca un perfil socioemocional, por ejemplo el tema de los soft skills y técnico como programación que se puede estudiar, bueno, creo que esto es sobre todo si es necesario estudiar carreras universitarias o es a través de la formación a veces no reglada pero que sí que te da esos conocimientos para poder desarrollar un trabajo. Bueno, yo creo que esto es un tema que se viene discutiendo mucho en Estados Unidos hay grandes defensores de la no educación universitaria o la se llama la educación no reglada ¿no? Entonces aquí yo diría que a ver tener una carrera universitaria no te garantiza el éxito no es así o sea no te garantiza el éxito lo que sí es verdad es que dependiendo del tipo de empresa al que tú vayas a dirigirte o en la que quieras encaminarte te lo van a pedir como requisito quiero decir con esto que dependiendo a lo que uno aspire necesitarán más o menos de una carrera universitaria es verdad que hoy en día hay muchos técnicos trabajando en un área innecesaria o sea diferente o sea que han estudiado psicología y luego han hecho unos cursos de formación para ser técnicos y están trabajando porque está la demanda que hay que no necesariamente esa carrera universitaria es lo que le garantizó el puesto de trabajo o sea que aquí es donde tenemos que ser tenemos que informarnos y lo que yo hablaba el otro día con una persona del colegio de mi hijo y le decía nuestros hijos manejan internet mejor que ninguno de nosotros ¿por qué no pedirles a ellos que ellos hagan ese estudio? que ellos digan oye ¿por qué no buscas lo que crees tú que más se demanda? fíjate tú qué crees que te puede gustar qué te ves haciendo todos los días dónde te ves trabajando qué tipo de trabajo te imaginas en un laboratorio en una oficina con gente sin gente siempre al mismo sitio o sea intentar que ellos vayan visualizando lo que sería un trabajo ¿no? porque a ver para ser médico sí se necesita una carrera universitaria estamos todos de acuerdo para ser informático dependiendo en qué área probablemente no ¿por qué? porque tal vez ni siquiera se ha inventado todavía esa carrera y tengas que seguir estudiando toda tu vida que es una de las capacidades que se pide en las empresas ¿no? que la gente a reciclarse y a continuamente formarse gracias Nora también nos llega una pregunta desde Chile dice llevamos todo el año escolar en modalidad remota y es como también está pasando en muchas partes del mundo ¿cómo entonces potenciar esos soft skills en los niños si no pueden estar con sus pares? o sea y al final también es mucho lo que puedes enseñar tú en casa pero los niños en a esas edades ¿cómo puedes transmitirlo? o transmitir eso bueno yo creo que muchos de los conocimientos es verdad que necesitamos socializarlo necesitamos como ser humanos que somos estamos viviendo una situación muy muy atípica pero la base de la socialización y la base de la relación con otros con otras personas las establecemos desde el hogar no nos confundamos tú puedes saber cómo es la casa de un niño viendo cómo él se manifiesta pares o sea no necesariamente es a la inversa o sea si nosotros somos en casa disciplinados pacientes y ponemos límites nuestros hijos cuando salgan a socializar es eso lo que van a reproducir si nosotros por el contrario dejamos libertad absoluta a nuestros hijos que hagan lo que quieran y se manifiesten libremente cuando salgan es eso lo que van a reproducir porque eso es lo que nosotros damos en el hogar esas son las cosas que yo comentaba antes esas experiencias compartidas son las que ellos luego entienden como lo normal entonces según como nosotros nos relacionamos con ellos en casa son los modelos que van a buscar o van a reproducir cuando salgan de villa Nora muchísimas gracias no sé si hay más preguntas por parte del público estoy haciendo más scroll a ver hay más preguntas ese cómo les podemos motivar por la tecnología de una manera responsable y que no pasen horas viendo la tele o horas jugando en la tablet bueno hay un tema que no he tocado pero sí creo que es muy importante y es el tema de la adicción a la tecnología ¿vale? hoy en día hay una tendencia de reciclaje de sitios de adicción a drogas por adicción a la tecnología ¿vale? o sea atención porque esto es algo real ¿vale? qué quiere decir niños que dejan de comer por estar enganchados niños que se despiertan por la noche para seguir jugando o parar de comer a su pet que tienen en la red o niños que dicen que se van al colegio y mienten y se quedan en casa para seguir jugando entonces si nosotros creemos que en nuestra casa en nuestro hogar podemos llegar a tener un hijo con este tipo de adicción por favor ir a un especialista no es algo para ignorar ¿vale? esto para ponerlo en contexto sería un poco como decir la la enfermedad de la bulimia o la anorexia ¿vale? porque porque tú tienes que convivir con la comida al igual que tienes que convivir con la tecnología pero sin esa mala relación con ella entonces es importante ir a un especialista y poder manejarlo cuanto antes ¿vale? eso es lo primero y lo segundo pues una vez más los padres tenemos que saber aunque nos parezca muy difícil y ellos manejan más que nosotros en qué están metiéndose nuestros hijos qué tipo de contenido comparten tenemos que ser muy estrictos en eso decirles qué nos parece bien y qué nos parece mal a ver te lo digo a mis hijos no me parece bien que os insultéis no me parece bien ni como broma ni como gracia no me parece bien que subéis imágenes que no sean apropiadas no me parece ellos tienen que saber qué opinamos los padres esa es la parte de nuestra orientación ¿vale? y luego pues marcar límites que yo creo que es lo que más estamos fallando en este momento social como padres tenemos una gran carencia de límites y si no marcamos límites en cómo nos hablan en lo que dicen es muy difícil marcar límites también en el tiempo que pasan en sus dispositivos así que yo diría que sobre todo que no nos olvidemos que somos padres no amigos y tenemos que ejercer como tal y que eso luego da su fruto o sea tendremos unos años muy duros donde tendremos que estar diciendo que sí y que no por supuesto con escucha y con flexibilidad pero ellos tienen que saber qué nos parece correcto y qué nos parece incorrecto como personas que somos y comunidad familiar y a partir de ahí ellos buscarán esos modelos fuera muchas gracias Nora bueno hay otra pregunta que sé qué película le puedo mostrar a mis hijos donde hay roles model femeninos y que además sean educativas si tienes algún ejemplo por ahí mira tenemos en la revista hay muchos en nuestra web también los podéis encontrar vale bueno muchísimas películas y muchos roles por ejemplo acaba de salir en Hola Holmes que es un estreno de de Netflix donde es la hermana de Sherlock Holmes y es ella quien resuelve bueno no os voy a nos voy a hacer spoiler pero bueno tenemos esa tenemos la película Brave no sé dependerá mucho de la edad de la niña tenemos el lo que digo el artículo en nuestra web y os lo puedo pasar luego para que lo tengáis y también es importante que no nos olvidemos que los niños también tienen que ver este tipo de de películas porque tienen que aceptarlo como algo normal que debería ser lo normal entonces también tenemos películas anti-bullying anti-racismo tenemos un montón de ejemplos porque todo eso hace que se conformen como personas gracias Nora bueno el público está encendido en estos momentos y siguen haciendo preguntas a ver ¿qué programa nos recomiendas para controlar el acceso a los móviles tipo custodio para entrenarnos de los sitios donde los niños visitan? bueno custodio aquí en España es uno muy reconocido a mí me parece que está muy bien de todas formas lo que os digo de nuevo depende de la edad de vuestros hijos que no sorprenda que vuestros hijos puedan saltarse los controles parentales y todo yo creo que aquí lo importante es educar educar otro de los grandes problemas que se está encontrando la sociedad joven la sociedad hoy en día es que están teniendo acceso bueno al porno a unas edades en las que no comprenden lo que están viendo entonces esto desfigura un poco su idea de relación interpersonal y relación amorosa incluso relación sexual y de pareja entonces yo creo que aquí lo importante más que nunca como padres tenemos que hablar 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 y que ellos tengan clarísimo lo que nosotros opinamos oye esto que tú puedes estar viendo esto no es amor esto no es correcto esto es sometimiento esto no es placentero ¿vale? porque nos pasará me acuerdo una amiga que me dijo Nora estoy desesperada porque fui a coger el iPad que mi hijo se había quedado dormido con él y me encontré que estaba con nueve años tenía abierta una página que vamos que era animales con personas y era una cosa espantosa que yo no sabía ni que existía en internet o sea los niños se meten en sitios que nosotros ni siquiera podemos llegar a sospechar que existen y tienen que saber cómo responder ante eso nosotros lo que tenemos que enseñarles es a tener esa cabeza estructurada para saber lo que puede estar mal y lo que puede estar bien cuando uno siente esto aquí que te provoca malestar es que puede ser que no esté bien haz caso a tus sentimientos si tú te sientes empujado hacia algo pues no lo hagas y yo creo que es importante que eso sepan los hijos que no puedes meterte en cualquier sitio que te vas a encontrar con cosas que no vas a entender y que te van a parecer desagradables esto es no es un todo vale no es un todo vale gracias Nora otra pregunta del público en esta época de cambio de distancia social bueno señor leído perdón creo que había otra no yo creo que ella es la misma que nos habíamos visto vale en esta época de cambio de distancia social de ir con colegios con mascarilla ¿cómo podemos educar a los niños en la soft skill a través de la tecnología? es decir en una pregunta vamos oye tenemos educación en remoto ¿no? y comentaste qué hacer para los niños en temas soft skill y ahora es cómo enseñarle estas habilidades blandas pero con la tecnología bueno aquí hay varios varias aplicaciones que lo que te permiten es jugar en línea por ejemplo tenemos también juegos que se pueden hacer vía remota por ejemplo podríamos establecer un día a la semana en la que jugamos con la abuela que vive en una casa y el abueblo que vive en otra donde nosotros con nuestros hijos o nuestros hijos con los abuelos van a jugar online al juego que sea online puede ser a las cartas de nuevo dependiendo de la edad del hijo dependiendo de la situación que estén los abuelos y ahí ¿qué van a desarrollar? pues la paciencia la empatía en intentar explicar a los abuelos cómo funcionan esas herramientas que para ellos les parece tan fácil poniendo en valor oye tu abuelo puede no saber cómo manejar un móvil pero mira todo lo que ha hecho a lo largo de su vida sabe muchas otras cosas que tú no sabes o sea podemos trabajarlo de una forma remota y con herramientas que son mucho más fácil de nuevo poniendo el foco y la atención en eso que despierta o sea yo muchas veces digo es fácil ver una película es una muy buena herramienta ver películas con nuestros hijos o series porque nosotros podemos a partir de esas escenas que nos parecen un poco más complicadas o contra 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 corriente podemos preguntarle oye ¿y tú qué crees? ¿y a ti qué te parece esto? ¿y a ti qué te parece que este personaje haga bullying a este otro? ¿o que haga estos comentarios? ¿o tú qué harías si te encuentras en una situación similar? entonces todas esas herramientas todas esas herramientas técnicas que pueden ser la televisión una película nos sirven para hablar de esas áreas que de otra forma no podríamos hablar fenomenal pues Nora ya estamos en el tiempo la pasamos súper rápido y y nada pues la verdad que agradecerte tu tiempo agradecer todo el cariño que siempre pones en las actividades de la fundación y sobre todo por también esa generosidad de tener esta revista que es gratuita esta revista que es maravillosa y poner a disposición de los padres o de primos tíos abuelos diferentes herramientas para los jóvenes del futuro y sobre todo para las nuevas generaciones que al final es lo más importante es dedicarles tiempo dedicarles ese cariño porque de ellos también va a depender el mundo en un poquito más pues muchísimas gracias a ti Carla y a la fundación y a todos los que habéis pasado este tiempo con nosotros y nos habéis pasado estas preguntas porque yo creo que realmente los cambios se hacen así poco a poco cada uno es de su casa cada uno estableciendo cuáles son los valores que quieres defender y las áreas por las que vas a luchar y que creo que como padres tenemos mucho que decir y mucho que hacer y tenemos la llave del cambio y atención porque pequeños gestos que hacemos en casa pequeños mensajes que damos a nuestros hijos realmente puede hacer la diferencia así que yo invito a todos a que entréis a Zapos y Princesas y podáis ver los contenidos y que vamos que me contactéis por donde queráis y seguimos trabajando para conseguir una sociedad mejor Muchísimas gracias Nora gracias a todos que sé que hay gente de distintas partes del mundo conectadas que ilusión y nada pues buenas noches buenos días y buenas tardes para todos los que se nos han acompañado el día de hoy un besito Nora cuídate mucho igualmente y bueno pues nos vemos en la siguiente reunión de las charlas de la Fundación Everest hasta luego adiós adiós de la Fundación Everest